Pues habríamos haciendo esa llamada de atención sobre la amenaza de Sánchez a los jueces y a la prensa, lo cual es igual en una fórmula sencilla, sencilla es igual a dictadura. Sánchez quiere acabar con la libertad de prensa, lo vamos a repetir para que no quede la más mínima duda. Para ello amenaza a las empresas, cuidadito con donde os anunciáis y a que medios patrocináis, que hay muchas maneras de quitarse de medio a los periodistas y a los medios críticos. Una de las personas idóneas para hablar sobre este asunto y sobre esta amenaza de la cual yo me duelo que a día de hoy aún nadie nos hayamos despeinado es un periodista guerrero como pocos en este país. Albert Castillón, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches María José, qué gusto estar contigo. Una enorme alegría recibir a Albert Castillón con su magnífico canal Castillón Confidencial. ¿Qué mejor que tú compañero para hablar sobre el peligro, la bomba de relojería sobre la que estamos y que como decía anteriormente, Caminito de Venezuela vamos, pero aquí no nos despeinamos. Aunque un tío se haya ido a la televisión de todos a anunciar que van a intervenir los medios y los jueces. Oiga, aquí no pasa nada. Bueno, yo creo que tengo el tremendo honor de haber sido el primer purgado por Sánchez después de estar en Plaza Colón. Lo recordamos Alberto, lo recordamos paso a paso. Y me alegra de no haberme equivocado, ¿sabes? Porque después de jugártela conscientemente que ya no somos niños, hombre, si luego sale un buen presidente, una buena persona, hasta te sientes mal. Pero me quedé muy corto. No es el caso, querido. No, me quedé muy corto. Mira, estos días he estado hablando con mucha gente, con el director del debate, con el director de Objective. A todos, a mí también, nos han amenazado con cerrar el canal o con denunciarnos. Y ninguno ha recibido denuncias. Por lo tanto, esto es un plan perfectamente establecido, preparado, diseñado en Moncloa. Primero, llega la amenaza, a ver si hay suerte y alguno cambia o calla o cierra. Si no hacemos caso, que es lo que ocurre, en segundo lugar, empiezan a divulgar a través de medios afines propaganda negativa contra tu persona o tu medio diciendo que publicas fake news. Yo mismo he recibido esos ataques a través de redes. En tercer lugar, te ahogan económicamente. Llaman a los que se anuncian. Yo, aunque tenga canales de YouTube y emisoras de radio, tengo anunciantes, alguna empresa grande. Les llaman para decir, hombre, no es el mejor lugar. Y la manera de hacerlo es amenazando con posibles inspecciones de Hacienda, pidiendo documentación que no habían reclamado nunca. Es todo tremendo, muy mafico. Y en cuarto lugar, es lo que va a llegar ahora. Van a crear un comité de expertos parecido al de la pandemia. Te puedes imaginar quién estará en ese comité que dirá lo que es fake news y lo que no lo es. Pues como sean igual que los expertos de nuestro enclaustramiento, fijaros a quién teníamos al frente del comité de expertos. Además de al tonto don Simón, vaya panda, vaya panda. Solo quería recordar que, si como nos está diciendo Albert Castillón, es una réplica del comité de expertos de la pandemia, Dios nos pille confesados. Totalmente, totalmente. Totalmente. Esto es un plan diseñado. Además, una vez más, mintiendo. Cada vez que Sánchez dice, esto es una normativa del Parlamento Europeo que ha votado el Partido Popular, nos está engañando. Es cierto que el Parlamento Europeo ha votado normativa para proteger la libertad de prensa, limitando el espionaje a periodistas. Y esto se hace para evitar que países como Rusia o China presionen, espíen, hostiguen a la prensa. Bueno, tú has sido espiado. Tú has sido espiado. Para mostrarle un botón. Sin orden judicial y, bueno, y sabes, diez años en tribunales por haber sido espiado por los Mossos de Escuadra, por hacer informes con fotos, caras, direcciones, todo. Y he perdido en todas las instancias, en todas, hasta en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Porque dicen, bueno, que lo hacían para protegerme, que me espiaba la policía para protegerme. Qué barbaridad. Es así, esa es la realidad. Estamos pisando fondo, María José. Nunca llegamos tan abajo. Ahora que recordaba un contartulio tuyo, el aniversario, ¿verdad?, de aquellas primeras elecciones en el 77, jamás la libertad de prensa estuvo tan amenazada como ahora. Mientras con una mano le dan 28 millones a Broncano, con la otra te ahogan. Mientras nos exigen demostrar las fuentes, la financiación, yo pregunto, por favor, que salga esa ley europea. ¿Quién financia al diario .es? A Infolibre, a Público, al Plural, al Huffington Post. ¿Quién les financia? Porque yo sé que cuando van a hacer una fiesta de aniversario, medio Consejo de Ministros está ahí. Y si es dinero público, queremos saber la cantidad. Es muy sencillo, es muy fácil. Y luego, y es mi peor crítica, ahora están amenazando a jueces y a periodistas. Los jueces se defienden. Hay asociaciones, hay manifestaciones públicas, documentos. ¿Y la prensa qué? ¿Dónde está la asociación de la prensa, el colegio? Yo soy miembro del Colegio de Periodistas de Cataluña. Jamás han movido un dedo por mí. Y entiendo que porque estarán subvencionados por Puigdemont o quien toque en el momento adecuado. ¿Dónde están los que deberían proteger que los periodistas, que no somos de la cuerda, sigamos haciendo y ejerciendo nuestra profesión? Pues mira, es la segunda pregunta que vamos a dejar hoy en el programa. La primera la proponíamos de entrada. ¿La democracia será capaz de frenar a Sánchez? Y ahora sumamos esta pregunta de Albert Castillón. No me voy a despedir de ti sin hacerte una pregunta que alguien puede interpretar, que te la hago como si tuvieras una bola adivinatoria, pero no. Me cuento entre tus seguidores y sé que tienes información. Tú eres amiga y una de las mejores profesionales con las que he trabajado en mi vida. O sea que tú a mí me preguntas lo que quieras. Me caigo al suelo y hago el ridículo. Gracias, gracias Albert. Muchos años que nos conocemos. Y he escuchado que al parecer podría ser que Pedro Sánchez no llegara a Navidad. Vamos, no que se vaya a morir el hombre, entiéndame, por favor. No, no, no. Que podría ser que abandonara la Moncloa antes de Navidad. Y Albert, quien haya seguido tu programa esta mañana, sabe que no son artes adivinatorias. ¿Nos puedes avanzar algo, por favor? No, no, es mucho trabajo, muchas llamadas. Y fuera de España. A ver, yo tengo mis fuentes de información. Y una de ellas, que es la que me aporta información sobre lo que tenía el Pegasus del presidente Sánchez, es el Mossad. El Mossad, el servicio de inteligencia israelí, tiene acceso a todo lo que llevaba ese Pegasus, que le instaló la inteligencia marroquí al presidente, supuestamente, porque aquí nadie reconoce nada. Esa información la tiene el gobierno francés. Me consta que ahora los servicios de espionaje israelíes están a destajo, trabajando como nunca, valorando qué hacen y qué no hacen con la cantidad de información que tienen de los teléfonos móviles de varios miembros del gobierno español. Sé que esto no va a gustar, pero la frase de este hombre no llega como presidente a Navidad, la fuente es la que digo, servicio de espionaje israelí, y después de las actitudes de Sánchez, que son reconocer el Estado palestino, enfrentarse al Estado de Israel, vamos, parece que está provocando que ofrezcan esos datos públicos. Si no lo han hecho antes es porque Israel y Marruecos tienen importantísimos acuerdos bilaterales en compra de armamento. Todo el armamento marroquí lo compra al Estado de Israel y no quieren fastidiar por un tema exterior que ni les va ni les viene, más que en lo personal, lo que son negocios de muchos millones de... Pero muchísimos millones, pues. Pero hay información, pero hay información y la van a ir soltando poco a poco, de aquí a Navidad. Pues, en este caso, arrancamos el programa con un canto a la esperanza. Gracias, Albert Castillón, ha sido un enorme placer. Gracias. Te veo y te sigo, un abrazo. Gracias, querido. Gracias.